Te pedí que me besaras en la libreta del río. Te pedí que me besaras en la libreta del río. Te pedí que me besaras en la libreta del río. Te pedí que me besaras en la libreta del río. Te pedí que me besaras en la libreta del río.